chicos estamos ante una gran oportunidad una oportunidad increíble para ganar mucho pero increíblemente mucho dinero es una oportunidad que al menos yo no voy a dejar pasar y es que falta muy poco tiempo para el halving de bitcoin y el halving de bitcoin es uno de los excesos más importantes para un bullrun para que todo el mercado comience a subir y subir y subir y muchas altcoins están en oferta yo voy a comprar varias de ellas en este vídeo te voy a explicar cuáles voy a comprar y cuáles están en una muy buena zona de compra a mi parecer recuerda que esta no es recomendación de compra ni de venta tienes que hacer tu propia investigación y sin más que decir hoy sí chicos va con el vídeo lo primero que necesitas es crearte una cuenta en Binance te voy a dejar el link abajo en la descripción para que te puedas crear una cuenta y también compres todas las criptomonedas que desees y ojo esto es importantísimo todas las criptomonedas que compres y todas las inversiones que hagas hacelas con cabeza pensando en frío no guiándote por emociones y haciendo tu propia investigación mira esto faltan aproximadamente 13 horas es una cuenta regresiva del halving de bitcoin esto es un suceso muy importante porque porque reduce la recompensa de los mineros a 50% eso hace que bitcoin sea deflacionario y es algo que históricamente ha hecho que bitcoin suba y rompa máximos históricos actualmente se encuentra en 64 mil 900 dólares aproximadamente y también tengo otro canal en este canal de acá estoy subiendo mis análisis del mercado te lo voy a dejar abajo en la descripción para que vayas a ver todos los vídeos que estoy subiendo chicos también debo decirles de que hay un sorteo activo estamos sorteando 25 UST y solamente tienes que dejar un comentario dale like suscríbete al canal y activar la campanita decimos el ganador del sorteo en mi teleron oficial que te lo voy a dejar abajo en la descripción apurate deja tu comentario dale like suscríbete al canal que puede ganarte esos 25 dólares completamente gratis y sin más que decir chicos sigamos con el vídeo ahora hay varias criptomonedas que están en oferta varias altcoins que han caído y a mi ver es una buena zona de compras en este vídeo te voy a mostrar 4 solamente 4 y voy a comprar 300 dólares de cada una de ellas tenés que ver este vídeo de acá que te lo hice hace aproximadamente un mes que es este de acá compra aquí y vende aquí y donde te muestro zonas de acumulación según Wyckoff Wyckoff es padre el análisis técnico en este vídeo lo explico detalladamente y anda miralo que es un vídeo que te puede servir muchísimo ahora vamos rápidamente hay varias altcoins que han caído por ejemplo DOT a mi me parece que DOT va a dar el bacatazo la verdad a mi me parece que DOT es muy buen proyecto y están desarrollando algo muy muy bueno yo creo que DOT va a valer muchísimo más de 6 dólares DOT este de acá está a 6.82 y tú podrías decir uy está cayendo está no hay que comprar ahí chicos ahí es donde hay que comprar donde en rebaja prácticamente en rebaja y miren esto de acá para mí toda esta es una zona de acumulación y donde más abajo compres es mejor por ejemplo yo voy a comprar ahí vamos a hacerlo por acá esta es una zona de compras bastante interesante y si es que me cae a los 360 voy a comprar el doble voy a comprar el doble de las criptomonedas que pueda comprar y para mí sería aproximadamente una pérdida de un 47% pero no pienso vender ahí si es que me cae a 367 sino que voy a vender aproximadamente cuando me llegue por los 23 dólares que de donde está sería un 4X es decir 300 dólares lo convertiría en 1200 aproximadamente y si me cae a los 380 voy a volver a comprar y voy a vender hasta que me llegue a los 23 dólares esa va a ser mi zona de ventas ahora si es que me cae por los 360 y vuelve a subir sería un incremento de un 7X aproximadamente pero ojo vinimos a este gráfico y miremos a Bitcoin vamos a ponerlo por acá y vamos a ver a Bitcoin por esta zona de acá Bitcoin llegó a su máximo histórico y DOT que tiene mucha menos capitalización de mercado no es descabellado que llegue y nos está hablando mucho de DOT está pasando bastante desapercibida entonces mira acá yo tengo mi cuenta de Binance vamos a irnos a spot y tengo aproximadamente 1300 dólares más o menos voy a comprar 300 dólares de cada una de estas monedas que te voy a mencionar y lo voy a hacer acá nos vamos por acá convierte y comercia en bloques tengo 300 UST voy a comprar 300 UST y lo vamos a transformar en DOT vamos a marcar DOT por acá y me van a dar aproximadamente 43 DOT estas compras espero estarlas haciendo en toda esta zona de acumulación que te acabo de mencionar toda esta zona de acá inclusive en los 10 dólares podría darme el lujo de comprar pero compraría muchísimo menos de los 300 dólares que ahorita tengo y si es que me cae a 3.94 dólares pues compraría muchísimo más y voy a estar dispuesto a comprar me van a dar 47.76 vamos a convertirlos y excelente perfecto la siguiente es ATOM que se encuentra en 8 dólares con 25 centavos 26 centavos aproximadamente voy a comprar 300 dólares más de ella y ojo ojo que se encuentra en una zona de acumulación bastante importante y podría llegar a los 33 dólares fácilmente pero bastante fácil ahora porque compro estas monedas y no shitcoins otras monedas de más riesgo pues por eso mismo porque esto video lo voy a estar actualizando mes a mes y le voy a estar diciendo bueno esos 300 dólares ahora son 250 ahora son 500 dólares ahora son 1000 dólares excelente y esto es para un público un poquito más conservador la verdad hay shitcoins que te puedan dar un por 100 un por 1000 pero representa mayor riesgo representa mucho más riesgo en este caso es para monedas que voy a estar bueno no la voy a estar viendo mucho pero ATOM ATOM tiene un sistema bastante fuerte bastante bonito y están dando eye drops ojo ATOM tiene utilidades bastante buenas y para mí para mí va a subir bastante más ahora si llega a estar en los 36 dólares y compro 300 dólares aquí sería un 300% arriba y sería aproximadamente un 4x nada mal serían 1200 dólares vamos a poner otra vez 300 dolaritos y vamos a transformarlos en ATOM vamos a verlo por acá y me van a dar 36 ATOM vamos a previsualizar y le damos a convertir perfecto excelente bien ahora otra otra el mismo ecosistema vamos a ver Kava Kava me agrada bastante y tiene una corrección bastante mayor a la de ATOM pero aún así me me gusta bastante porque está en esta zona de acumulación que les he mencionado varias veces y ojo que Shiba Shiba también ha tenido esta zona de acumulación pero no vamos a comprar ahí Shiba porque Shiba ya ha roto tendencia ya no está en zona de acumulación y espero que esto me haga ATOM que me haga Kava y que me haga otra que le voy a mencionar que nos saque una vela hermosa fuerte y que suba así de bonito bien vamos a ver Kava y Kava hasta dónde podría llegar ojo que el máximo histórico de Kava son los 8 dólares y si que me llegase ahí de dónde está pues sería un 1200% sería aproximadamente un 20X más o menos ahora siendo más conservador podría llegar a los 3 dólares y si sería un 5X aproximadamente vamos a comprar otros 300 dólares de Kava y vamos a poner aquí Kava Kava bien excelente vamos a darle convertir y excelente perfecto le damos OK y ahora esta última de acá ojo que hay otras criptomonedas por ejemplo como Solana Solana ya no está en zona de acumulación ahora la próxima es esta de acá es XTZ XTZ me gusta porque está rompiendo esta línea de tendencia y nos hace un rango de zona de acumulación a mi parecer a mi parecer hará algo así y ahorita está en zona está en zona y este bloque de acá es el que te rompe la tendencia y te rompe este máximo de acá máximo para mí yo si voy a comprar un poquito de XTZ y XTZ tiene un proyecto bastante interesante la verdad bastante interesante ojo que si nos sube desde ahí hasta aproximadamente los 4 dólares sería un 4X y si es que nos sube al máximo histórico sería aproximadamente un 10X siento que es son un poquito conservador estoy siendo bastante conservador y vamos a comprar 300 dólares de XTZ vamos a darle convertir y ya hemos comprado todas las criptomonedas que estoy dispuesto a comprar esto un poquito más calmado la verdad porque lo mejor es diversificar diversificar entre más criptomonedas podás pero yo esta criptomonedas la voy a estar viendo y todavía me quedan 144 dólares vamos a ver qué es lo que dice el destino la verdad hay muchas más criptomonedas por ejemplo Rose Rose me parece una moneda bastante bonita pero ya salió de mi rango de acumulación nos rompe esta línea de tendencia y para arriba para arriba hasta dónde ojo imagínate que tú podías comprar en 4 centavos Rose inclusive ahorita estuvieras en ganancia tuvieras un 2X aproximadamente y en su pico de alcista vaya en los 18 centavos serían aproximadamente un 4X 5X llegando al 5X casi nada mal la verdad nada 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 mal ahora si Rose llega hasta los 60 centavos y vos compraste aquí en el punto más bajo sería un 10X aproximadamente y lo que quieren hacer es meterles miedo chicos meterles miedo ojo otra es Pit Pit me parece un buen proyecto pero se están tratando mucho en dar airdrops están tardando demasiado demasiado a mi parecer pero es un muy buen proyecto y pues chicos hasta aquí llegó el vídeo recuerden gestionar muy bien su riesgo para mí estas altcoins van a pegar el bacatazo y yo no estoy esperando un 100X no estoy esperando un 1000X estoy esperando aproximadamente un 5 a 10X y me puedo ir a casa contento ahora ojo que si todas estas monedas que he comprado me dan un 10X estaría ganando aproximadamente 10 mil dólares 10 mil dólares que no a cualquier persona le agradaría pasaría de 1000 dólares a 10 mil dólares en estas moneditas que tengo por acá y pues chicos hasta aquí llegó el vídeo si les gustó denle like, suscríbete, compártelo si no les gustó denle like y pues nos veremos nos veremos hasta la próxima adiós